La seccional Cundinamarca y el CTI de la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de Javier Darío Cucunubo Santos, un psicólogo de una fundación privada y especialista en atención a víctimas de delitos sexuales, que lejos de su formación profesional habría sometido a una de sus pacientes de 14 años a distintos vejámenes. La víctima asistía a la sede de la fundación y recibía orientación psicológica porque había sido agredida sexualmente por otros menores de edad, cuando tenía 11 años. Esta condición, al parecer, fue aprovechada por Cucunubo Santos, quien presuntamente la atacó el pasado 24 de octubre en su consultorio. La niña le contó a la madre lo ocurrido y de inmediato se presentó la correspondiente denuncia. La rápida respuesta investigativa permitió obtener suficiente evidencia para llevar al psicólogo ante un juez de control de garantías e imputarle el delito de acto sexual violento agravado. El procesado deberá cumplir medidas de aseguramiento de detención privativa de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía habla con resultados.